Hola que pasa chiquitas y bienvenidos a otro directo de Bloodstained Ok, aquí hay un área muy interesante que vamos a explorar, yo ya exploré esa área Pero está muy peligrosa, me terminé muriendo Vamos a ver que tal, que tal nos va ahora Porque ese momento en el que la exploré, no tuve cuidado y pues me mataron Ok, una habilidad nueva, calor intenso a roja, estallidos flamígeros hacia los enemigos Suena bien Y si, como pueden ver esta área es muy peligrosa Se nota fácilmente pero Pero si Vale la pena decirlo, no por si acaso Pero está muy peligrosa No se ve tan mal hasta ahora Espérense un poquito Ya van a ver por qué es peligroso Que lo que vimos no es nada Pero lo que vamos a ver en un rato si lo es Uh, pared secreta Si encontramos capacidad Ok Ok Lo curioso de este lugar es que de repente parece que está al revés Y de repente parece que en realidad no está al revés Está raro No sé cómo sentirme al respecto Aquí no, no está al revés Ups Me hubiera esperado, ¿no? Para... ¡Uh! Era un cofrecito de esos falsos Y accidentalmente lo golpeé ¡Oh, oh! Maldición O sea, ahí dice, ¿no? Maldición No confío en ti Ah, ok Consiguimos cosas Esperen un poquito Ahí está ¿Saben? Ya no es tan peligroso este lugar Cuando tenemos la habilidad de voltear todo Se vuelve mil veces más fácil Lo cual me gusta Y bastante Aún no sé qué son estos lugares Se necesita una llave celeste ¿Qué demonios será eso? He visto varias puertas De ese tipo Pero aún no sé qué... ¿Dónde se consigue esa llave? Sigo preguntándome ¿Dónde conseguiría esa llave? A ver, ¿dónde estamos? Falta de explorar esto Esto también Esto acá Ok, creo que si me voy por este camino Me va a llevar hacia Hacia lo demás Que no explore Así que voy a continuar por aquí Ah, me equivoqué No me voy a llevar hasta Ese camino que no explore Si me voy por aquí Es un área completamente diferente Ah, bueno Vamos a darnos toda la vuelta De todos modos No está muy lejos No es mucho Así que llegamos rapidito Rapidito se hace No me voy a llevar a la vuelta 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 No me voy a llevar Oh, no, 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 no Me desesperé y me Y me hicieron daño nada más hacia lo wey Porque no fui paciente O sea, tengo la sensación de que hay una pared secreta Por acá a la derecha Tal vez Ok, me voy a ir hasta arriba Y ya después ahí nada más me voy a caer Para ver si sí hay o no Ok, no, parece que me equivoqué Ah, bueno, está bien Creo que es mejor que verifique A que me quede con la duda Que de repente hay objetos muy buenos Que te encuentras por ahí Ya vi que tenemos que hacer aquí Nada más que Quiero explorar aquí Primero Qué extraño ¿Es todo? ¿Dónde estamos? Es exactamente el mismo La misma habitación que aquí donde está Lucard, pero ¿Pasará algo en especial si nos sentamos aquí? Eso lo estoy haciendo yo, eh No piensen que Está pasando algo Diferente Por sentarme aquí Nope Parece que no sucedió nada en especial Oh, bueno Ok Ok Hay que cambiar eso Y para eso Es esa cosa Me pregunto que habrá ahí Una habilidad Probablemente es el caballero Caballero argentino Caballero argentino hay que decirle El cristal del caballero argentino Ok Hay dos pequeñas áreas que podemos explorar Una es esta Y esta de acá Así que vamos a empezar con la que está más cerca de nosotros Que es la de acá No entiendo Por qué poner todos los demás Espejos Si eso era innecesario pero bueno Ok ok ¿Aquí también había picos? Aquí no A ver ¿Qué falta? Ok Esa habitación donde está Locard Un poquito más Hacia arriba Me gusta esta habilidad cuando hay muchas cosas Hacia donde reflejar Reflejar la cosita y aparecer Se ve genial Pero solamente cuando hay muchas Cuando rebota muchas veces Cuando no No se me hace tan genial esa habilidad Que peligroso pero no estuvo tan mal Se me hizo más peligroso la primera vez que Pasé por ahí No Uff ¡Apúrate! Ok ahí está Perfecto ¡Ah no! Ok Ah ya es todo lo de aquí Creí que había más No sé por qué Pero tenía idea de que había más Ah bueno Vámonos ya No, no, no ¿Qué demonios? Uff Ok Perfecto Ya, ya, ya Ya tenemos todo lo de aquí Ah no Falta esta parte de acá Otro dragón Huevo de dragón Y espolones de dragón No sé qué son esos Pero bueno Y equipo de oro Qué extraño Hay más por acá arriba Pero Ah Tenemos que Ir desde otra área Para abrir eso Ok, ok Hay que leer esto ¿Qué será? Dice Jin Rai Desembainas la hoja Y cortas al adversario Un solo movimiento Implacable Y ahí está Cómo se hace Y las armas con las cuales Se puede hacer este movimiento Interesante Creo que ya no hay nada Aquí por explorar Vamos a ver Esta parte de acá Esto Aquí abajo Y aquí yo sé que hay Yo sé que hay aquí Pero Por el momento No es buena idea Ir hacia allá ¿Está bien? Creo que voy a ir con Dominic Creo que necesito unas pistas De hacia dónde dirigirme Sé que si exploro Y me quedo por ahí Visitando lugares En algún momento Voy a Darme cuenta De dónde ir Pero Es lo que no quiero No quiero perder el tiempo Ok Familiar Booger Invoca Booger Para que te ayude Invoca Booger 2 2 espera no ya fui para acá es donde está esa puerta en la que ocupó la llave celeste si ahí es vamos a revisar esta parte de aquí y esta de acá pero sin llegar con porque aún no podemos hacer lo suyo tenemos que hacer una cosita antes uy apenas estaba a punto de caer ahí donde estaban los ticos ok ahí está esa puerta otra vez pero vamos a ignorarla eso no es lo que vamos a hacer en este momento ah no tienes habilidad demonios ok resistencia al trueno aumenta la resistencia al trueno otra luz ya la tenía pero me morí y pues la perdí ok ahí está hay que seguir explorando sin problema sin problema dominique nos va a dar una pista de la llave celeste o si no de San Getsu o ups hice pequeño spoiler bueno no importa era un poquito obvio que íbamos a pelear contra él otra vez así que no pasa nada no se imaginó me encanta como le hace oh cierto tiene razón ahí suena como que dijo fuck you tiene razón Jesus pero no creí en él perdí la fe en Jesus pero resultó que tiene razón sí parece que dice fuck you ahí está mis habilidades no sé cómo se me pasó explorar esta parte si no está escondida ni nada ok mis teorías eran correctas el cristal se extiende por los cuerpos de los niños más rápido de lo que esperaba no obstante los superiores me dieron la noticia asiaga de que no traerán más especímenes es un contratiempo con los materiales actuales acumular la cantidad de cristal necesaria podría llevar más de 10 años mi viejo amigo empezó a pasar tiempo con los niños no puede entender porque sabe el futuro que les espera cuando hayan generado el cristal suficiente pero él es el que sufrirá disculpen volteé a ver otro lado quería revisar algo y se mencionó una rama nueva de estudio la manipulación de energía sin ética querrá demorar el avance del cristal no puede ser tan estúpido hmm Ah, era un cabronado ¡Oh, pinche guay! ¡Esta mamá! Uh, bastante esponjoso Uh, capacidad Más capacidad Me imagino que son de las balas Para las balas especiales Nunca he usado eso, pero... Me puedo imaginar que es para eso Bueno, sí he usado las balas, pero muy poco Que había un área completamente nueva aquí Que no había explorado siquiera No sé cómo se me pasó Explorar toda esta parte Que no estaba ni escondida ni nada Estaba ahí muy a simple vista, pero... Simplemente se me fue Yo digo que fue porque... Uy... Sorry, se escucha desmadre Gente que está pasando a vender cosas por ahí Cerca de mi casa Ah, como decía, sí... La... Yo creo que... La razón por la cual No me di cuenta de toda esta área Es que ayer En la noche Cuando estaba aquí en directo Haggard Me estaba guiando hacia... Donde estaba Gebel Y pues... Como me emocioné, la verdad Y quería... Quería ver... Qué es lo que pasaba Quería ver la pelea, pues... Ignoré mucho... Mucho de aquí Ignoré gran parte de este... De esta área Pero pues... No pasa nada, ¿no? Porque aquí estamos Ok... Parece que ya exploramos todo lo de aquí Y ahora pues... Toca ir al área nueva Alas de avispa, ¿ven? Concedió todo tipo de alas Excepto la de murciélago Que es la única que ocupo en este momento Sí, ahí parece que dice... Fuck you! Y luego le parece que le dice... No mames, wey Uh, qué área será? Tengo curiosidad Y es... Ok... Ya es un área en la que... Hemos estado Solamente que... Es... Un lugar diferente, ¿no? Ok, para abrir eso Tenemos que... Ir por el otro lado Dinero Dinerito, dinerito No me digas que aquí ya no hay nada que hacer por el momento ¿Listo? Ok... Ah... Carajo... No... Tenemos que ir por acá No es un área nueva Simplemente es... Una pequeña partecita y... Ah... Parece que no es nada importante Ok... Bueno, no importa Vamos hacia... El cuarto Para teletransportarnos y... De ahí ver hacia dónde vamos No sé por qué... Porque no sé... No sé qué otras cosas... Faltan de explorar Según yo, no hay mucho que falte de explorar en este castillo Uy, me equivoqué Es para acá Y aquí hay otra de estas puertas Puerta celeste No, espera... ¿Una llave diferente? Una llave del millonario Ah... ¿Qué? Hmm... Son diferentes ¿Estará acaso ligado con... Algunos de los trofeos? Porque hay uno que te pide que... Consigas... Una cantidad de enorme dinero y pues... Probablemente al... Cumplir con eso, con ese requisito Consigo la llave de alguna forma O... ¿Está disponible en la tienda? ¿Después de hacerlo? No sé... Pero es posible Ok, vamos... Uh, aquí... Creo que faltaba una pequeña cosita, sí ¿Ven? Ah, bueno, aquí no es muy fácil apreciarlo, pero... Si saco el mapa, les... Les puedo mostrar... Aquí... El mapa... Aquí explore todo, excepto... Este pequeño... Esta pequeña parte Pero... Lo voy a hacer rapidito Voy a ir para allá Rápido, rápido A ver si encuentro algo... Útil... O no sé... A ver qué es eso... Porque tengo curiosidad, ¿no? Y... Honestamente... Me quedé sin ideas... De dónde explorar... Así que... Pues bueno... Ya que no tenemos... Nada que hacer... No tenemos idea de dónde ir... Es un buen momento para... Para al menos revisar eso... Así que... Está bien... Uh... Terminó la cosecha... Lo único malo es de que... Ya me quedé sin cosas para sembrar... No compré... Me gusta mucho... La música de esta área... Me encanta como invierto... Me voy hacia arriba... Y nada más así... Hasta el fondo... No pasa nada... Sombrero pirata... Espera un momento... ¿No se supone que es uno de los primeros sombreros que conseguí? Uh... Esto es muy bueno... No es porque no lo... Ah... No me gusta como se ve... Tal vez si no estuviera tan ancho... Esta área se vería mejor... Sombrero de pirata... O sea que básicamente... Regresé hasta este lugar... Para conseguir otro... Sombrero... De pirata... De esos de los primeros que consigo en el juego... ¿En serio? Para eso me tuve que dar toda la vuelta hasta acá... Si... Ok... Definitivamente... No vale la pena... Para nada... Pero... Ni modo... Ya lo hicimos... Así que... Pues... Bueno... Ya que... Una rata... ¿Por qué hasta ahora nunca había conseguido... Eso? Invocación de rata... Invocó una rata gigante que ataca el sonido... Ok... Jajaj... Mi perrito... Que se está estirando bien curada... Porque estaba dormido... Y se estiraba... Y se estiraba... En su mano... Estaba bien a gusto... Y pues... Medio... Medio ternura... ¿No? A ver cómo se estiraba... Y cómo se movía bien curada... Ah... Es como que... Ah... Usted viene a toda madre aquí... Al costado... Ok... ¿Qué tienes que decir tú? ¿A dónde hay... Hay demonios afuera? ¿Son aterradores? O sea... Era pregunta... No sé por qué no lo dije como pregunta... Bueno... Comprar... Veamos... ¿Qué tienes para mí? Shedar... Pero... No es buena idea... Creo que no nos equipamos nuestra armadura... La que creamos ahí... En el taller hace rato... Creo que no... Estoy casi seguro de que no lo hicimos... Lo cual es un desperdicio... Gracias... Gracias... Vuelve cuando quieras... Y... Necesito consejo de qué hacer... Ya no sé... No... Nada de consejos... Ok... Primero vamos a equiparnos... Esa armadura... Que probablemente... Hay una mejor todavía... Que... Es esta... Atuendo asesina... Aumenta la velocidad de los ataques... Esa armadura... Definitivamente... Es mucho mejor... Es mucho más fuerte... Chaleco asesino... No sé por qué no... Revisó tanto las armaduras y cosas... A ver... Ahora esto... Los accesorios... Este es muy bueno... Cinturón negro... Este también es bueno... Pero... Sacrificio de defensa... Y bastante... No vale la pena... La verdad... No... No lo vale... ¿Qué más hay? No... Parece que es lo mejor... Que podemos equiparnos... Sí... A ver... Este anillo... ¿Habrá algo mejor? Probablemente no... No... Parece que no... Tal vez... Eso... Pero... No... No es muy bueno... Nada... Así está bien con ese anillo... Y la bufanda... Está bien esa... Sí... 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 De armas... Creo que... Esta es la mejor... Todavía... Sí... Sigue siendo la mejor... Hmm... Ok... Tal vez Juanes... Nos pueda dar una... Una pista... De qué hacer... Ups... Hola Juanes... Mejor fragmento... Hay que... Mejorar ese... De recuperar la vida... Con esta acuación... Con esta acúación... Voy a empezar... Loche con esta... ¿Vale? Puedo ir a esto... De manera... No sé Cuál es el punto De mejorar esta habilidad Literalmente no ofrece nada Más Oh no, espera, no, sí Invencibilidad después de invertir Ok Invencibilidad después de invertir Básicamente lo mismo No sé si en algún momento Cambia la cosa y No sé Algo muy bueno pasa Si sigues ahí con eso Pero bueno, hay que dejar eso Los familiares Vamos a mejorar el de nosotros Podemos y si podemos Ups, ese no al que queríamos hablar Era ese Ah, no, sí, sí, era ese Está bien ¿Qué más? El de los cuadros ¿Dónde está? Si no se me olvida ¿Cómo se llama? Compañía Grandwise Ah No, hay que dejarlo así por ahora Voy a parar Ahí está Regresa cuando quieras Pues ya regresé Pero no me das pistas De qué sé Necesito tu ayuda Necesitamos resolver este asunto Pero necesitamos Hacerlo juntos Yo no puedo hacerlo todo solo Estoy chingón Pero tampoco tan chingón Ok Puedo teletransportarme ¿Qué es este pergamino? Ups No quería hacer eso Como decía ¿Qué son esos pergaminos? ¿Dónde demonios están? Eso me perdieron Ah Estos aquí ¿Qué demonios son esos pergaminos? Me da curiosidad Pero No creo que valga la pena Quiero agarrar esto Que sé que solamente es eso Antes de irme Voy a revisar Con Dominique Otra vez Los objetos Porque siento que tal vez Ella pueda vender una 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 de las llaves ¿No? Que necesitamos De hecho es Pues está esto Pero No es una llave ¿Qué demonios tendría que hacer ahora? No se me ocurren muchas ideas Definitivamente no se me ocurren muchas Y hay bastantes lugares nuevos Que podemos explorar ahora Pero Como dije No se me ocurren muchas Ideas Ok vamos allá A aquel lugar Que mencioné A conseguir esos cofres Y después Ya veré Que se me ocurre Porque no hay mucho Del mapa ya Que explorar Solo es Aquella parte Donde No podía entrar Vamos a revisarlo otra vez Porque no estoy muy seguro Por qué no podía entrar Ya me olvidé Pero quiero Quiero estar seguro ¿No? De que Si no me permite entrar Es por alguna razón Es aquí Esta parte No recuerdo muy bien Por qué no nos permití entrar Oh Creo que ya recordé Porque Habían unos ricos Y no sabía Qué hacer al respecto Lo siento Gato Niabón No te comparas Con macarrón Macarrón es el mejor De los gatos Ok Veamos Ok Entonces la razón Por la que no podíamos Entrar Creo que la entrada Está En otro lugar Pero ¿Dónde demonios Está la entrada? Ah Bueno Sí Era aquí Donde estaban Los picos Bueno Ya al menos No me quiero Al menos No me quedé Con la duda ¿No? De por qué No podíamos Continuar por ahí ¿Dónde estamos? Ok Este es nuestro objetivo Por ahora Ya Y ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es el área? No, esta no es, es la de acá Ups, lo confundí Aquí estuve, nada más que lo olvidé Por alguna razón, lo olvidé completamente Esta área, la siguiente No, esta, donde vamos a entrar en un momento Es donde está Lo que vinimos a buscar Aquí es ¡Qué bueno que hice eso! Llave del carpintero Ok, al menos ya tenemos una llave La cosa es ¿En dónde se usará? Y si vi eso, si vi eso Que está ahí Ya sé que familiar es Caballero argentino De Argentio Pero Llave del carpintero ¿Dónde demonios se usará? Creo haber visto un lugar Donde Te la pedía Pero no recuerdo Dónde demonios se está Vamos a tratar de hacer memoria Me parece Me parece que era uno de los lugares No de los primeritos Que visitas Pero ¿Dónde demonios habré visto eso? ¿Quieren quitar esta marca? Sí, no importa Porque me suena Me suena como que Hubo un lugar donde me la pedían Pero no sé dónde Y esta de aquí es del millonario Creo Si recuerdo correctamente Eso es La que le pedían ahí Y la celeste Es la que pedían Acá Ok Hay que buscar en el mapa Un lugar donde Ahí ha sido un espacio Un lugarcito En el cual no Como por ejemplo Aquí Este espacio que queda O puedo buscar un espacio así Es donde va a estar El lugar ese Donde uso la llave Creo que No sé si recuerdan Dónde estaba El piano Pero tengo La sensación Más o menos El pequeño Pequeño recuerdo De que por ahí cerca Estaba un lugar así Donde me pedían Una llave Una llave Estaba alrededor De ese lugar Pero no recuerdo Por donde era ¿Dónde demonios era? No recuerdo siquiera ¿Dónde? Aquí está Este lugar era Con razón Si recordaba Que había un lugar Donde ¿Dónde demonios era? Ya se me perdió Si recuerdo Que había un lugar Donde la pedían La llave Veo una llave Ocupó una llave Y decía yo Pues Ok Luego regresamos Porque quién sabe Dónde está Bueno Vamos a irnos a la izquierda Por acá abajo Por acá Y nos vamos a Teletransportar A ese lugar Aquí ya estamos Progresando Ya me parece Al menos A mí Que ese es el lugar Correcto Eso es lo que Tenemos que hacer Y Me gustaría Pensar No sé si estoy En lo correcto Pero me gustaría Pensar Que Lo que va a suceder Ahí Es que vamos A entrar En esa área En esa área Vamos a encontrar Otra llave Vamos a ir a Abrir Ese lugar Y después Vamos a encontrar Otra llave Y así Hasta que Llegue el momento Donde Estemos En aquel lugar En aquel lugar Donde Pues ya Tenemos que Continuar La historia No sé si Se esté En lo correcto Pero al menos Quiero abrir Ese lugar Quiero quitarme La duda De qué Demonios Se supone Que hay Ahí Voy a revisar Por si acaso ¿No? Ok Llave del carpintero Desbloquea una habitación Especial Adentro Un demonio Espera tu desafío Ok Interesante Probablemente No tiene nada Que ver con La historia Pero bueno Revista pelo 1 Revista pelo 3 6 7 10 11 Llave de la aldea Llave que abre La puerta cerrada Del refugio Ok Esa Ya la tuvimos Fórmula Para crear un objeto Curativo refinado Ah Esos Se los tengo que Ok Esos no se usan Ni nada Simplemente Las Se las O se las consigo Y ya están Los objetos Ahí Con Con Juanes Con razón De Con Cosas así Dice ¿Qué demonios Se supone Que son estos Pero ya Ya vi En este juego Para conseguir Formas bien Para que estén Disponibles Objetos y cosas Nuevas En la tienda No tengo que Progresar Sino que tengo que Llevar los objetos Yo mismo Y ahora Ahora tiene sentido Ya veo por qué Vamos a revisar Esa habitación Si esa habitación No contiene Otra llave Para continuar Hacia Hacia la Pues lo que sigue La historia Tengo una muy buena idea De qué hay ahí Tengo una idea Muy buena De qué Vamos a encontrar Ahí Tengo la pequeña Sospecha De lo que es Pero no voy a decir Nada Hasta estar seguido Porque no les quiero Arruinar la sorpresa Si estoy en lo correcto Lo más probable Es de que sea así Si probablemente No es nada Ya de la historia Esto Pero Pero si quiero ver Qué demonios es Llave de corcel Guerrero Ok No era esta La puerta Que tenía en mente Me emocioné mucho Por nada Es del carpintero La que tengo Hay que marcar Esos Esas Partes Está Esta Esta es La que me pide Celeste Aquí Ya marqué Esta de acá Entonces Qué demonios Tendría que hacer Esta área No se puede entrar Tenemos que abrirla Desde otro lugar Y es este Pero ahí hay unos picos Que no me dejan Continuar Tengo que buscar La forma De deshacerme De ellos Pero no sé Cómo demonios Se supone Que hago eso En momentos como estos Me doy cuenta De qué tan Útil Y qué tan bueno Era la compañía Qué tan buena Era la compañía De Haggard En este momento Estoy Completamente perdido He estado por ahí Explorando Y pues Buscando cosas Pero No tengo Ni la más mínima idea De dónde ir Ni de qué hacer Y cuando Haggard Estaba aquí Era muy diferente Todo Bueno No tanto Aún así No sabía Qué demonios hacer Pero Haggard me guiaba Y ahora ya no No tengo nada Ahora no sé Qué demonios Hacer No sé A dónde ir Pero bueno Vamos a Vamos a intentarlo ¿No? Vamos a ver Si de repente Por ahí Encuentro yo mismo La forma De La forma De continuar Que vamos a ignorar Todo Yo solamente Quiero llegar A lo importante Ok Es Esta parte De acá A la izquierda Aquí ya revisamos Una Y otra Y otra vez Pero no Nada Ahora falta Nuestro último Recurso Que es Explorar un poquito Más Esta área Y ver si no hubo Algo Que se me pasó Alguna cosa Que no Que no revise Bien Es que están Es que están esos Demonios Se me olvidó Están esos Malditos Picos Como demonios Pone que Tengo que lidiar Con ellos Hasta donde Yo sé No tengo Cosa alguna Para poder Pasar Ahí Y que no me maten Los picos Ahí Está Aquí Está Espera No se irá Aquí No No creo Que El rayo Reflector Sea la respuesta Aquí No Que demonios Se supone Que haga Entonces Que vamos A Revisar Nuestras Agilidades Que parece Que aquí Nada me ayuda Para eso Si no parece Que Que las habilidades Que las habilidades Que tengo Me ayuden De alguna forma Aquí No No veo Cómo me Cómo me Puedan ayudar Las Las habilidades Que demonios Se supone Que tengo Que hacer Que si Hice ese Propósito Para ver Que Que demonios Se supone Que tengo Que hacer Con eso Es que Ya no hay nada Para explorar Explore Completamente Todo Esperen Es Es correcto Es correcto Eso Ok Si Si es Ya vi Ya vi Aquí Me quedé Con la duda De que Ahí donde Luché Contra el demonio Para Cambiar ahí Para invertir Todo Me había quedado Con la duda De que a lo mejor Ahí me faltaron Cosas Pero Si Completamente Todo Completamente Todo La última Idea que tengo En mente Es esta área Aquí siento Que puede haber Algo escondido Muy bien Y aquí también Y acá Ok Esta es Este es el plan Nos bajamos Corremos Hasta acá Y nos Le transportamos Por ahí Por donde Estaba El tren Y todo eso Hablando Del tren ¿Será Acaso Que en el tren Podamos Ver algo Diferente O Encontrar algo Que en ese momento No está disponible O no sé Y Dominic Y Juan Ya no nos están Diciendo nada Cerca de Sangetsu De repente Mencionan cosas Acerca de él O No veíamos Que estaba ahí Pero Ahora no Nada Nada Cerca de Sangetsu Ok Hay que quitarnos Esa habilidad Para ir refriendo Todo Ok 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 Ese es Mi última Mi último recurso Es mi última Mi último jamón Oh Ahí ya veo Una habitación Donde Donde no exploramos Porque Pues obviamente Lo alcanzábamos A explorar ahí No No podíamos llegar A esa área Ya vi Ya vi Recuerdo este lugar Lo recuerdo muy bien Y ni siquiera leí esto ¿Qué demonios? Estallido expansivo Concentras el poder De la espada Y lo desatas Contra el enemigo Y ahí está La lista de armas Con la cual Se puede hacer eso Una lista bastante grande Por cierto Cachorro Me encanta Como Los desarrolladores Del juego Vamos Hay un Perro Demonio Gigante Necesitamos Pensar en un nombre Hay que ponerle Cachorro O sea Nada más Nada más eso Ni siquiera Fue como que Hay que ponerle Un nombre genial Que se llame Cachorro Esta fue Esta pequeña parte Que no pudimos Explorar Macarrón ¿Cómo estás Macarrón? Maldita sea Macarrón ¿Por qué me tuviste Que envenenar? Lo bueno Que tengo muchos Antídotos Y no voy a mentirte Estoy un poco decepcionado De Lo que encontramos Eso también Atajo Lo sé Lo sabía Es que el demonio Contigo Macarrón Luego me envenenas No te tendré piedad Me encanta Me encanta Me encanta tu nombre Y está ahí Chistoso Pero no es Pero Pero es algo serio Que me estés envenenando Como si nada Cada rato que te veo Otra vez Me envenenaron Seen que el demonio Ya no voy a gastar Antídotos No recuerdo Haber visto estos La primera vez Que pasé por aquí Carterista Te permite robar Objetos a los enemigos En algunas ocasiones Carterista Esta suena muy profesional Imagínense Ir a una entrevista De trabajo Y Ah pues Díganos ¿A qué se dedica? ¿Cuál fue su Su empleo anterior? Ah Era carterista Y subimos de nivel Nada mal Nada mal Ok Ok Vamos a matar Uno más Para completar La misión Piel de mono Perfecto Pimienta negra Pimienta negra Bueno Bueno al menos Me quité esa duda De que había algo ahí Y si había algo Pero no era muy útil Que digamos Pero bueno No importa El punto es de que No nos quedamos Con la duda De que era Lo que había ahí Que llevamos Dos horas Bueno Más bien Una hora En este directo No hemos progresado Nada Completamente Nada Si vimos alguna Que otra cosa Como Como que Ah como si Hacemos algunas cosas Como Ahí El área Donde está Alfredo Pero una Especial No es para Alfredo Era Alucard Por cierto Pero si Me encantó Muchísimo Me encantó Muchísima Esa parte Se me hizo Genial Estuvo Sabrosonga Estuvo Ricolina Estuvo Suculenta Estuvo Sukistruquis Elbie Estuvo Alucard Ese Alucard 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 ¿Qué es esto? Sorry, me di cuenta de una cosita Que estaba ahí Que estaba ahí viendo Ah, ok Bueno Donde peleamos contra el dragón Y ver si Ver si encontramos algo, ¿no? Una pequeña pista Cualquier cosa No sé, una habilidad que nos pueda Dejar lidiar Con esos malditos picos O la cachorro Me encantaría Encontrar cualquier cosa Que nos ayude a progresar Porque ya nos quedamos atorados Vamos, vamos, vamos Tenemos 75% 75% Nos queda un cuarto Del juego Un cuarto Del juego No puede haber Mucho mapa ya Con Esa cantidad Que nos queda Lo que se me ocurre Es que tal vez Tal vez, tal vez Por aquí puede haber Más mapa, pero Pues O sea Tomando en cuenta Como está Como está Acomodado Aquí definitivamente Ya no O sea Físicamente Podrían poner más aquí Pero Si te pones a pensar Como la estructura Pues como está todo Aquí es todo Lo demás que falta Todo esto Y probablemente No, aquí ya no Si, nada más Esta parte Ups No quiero marcarlo Pero como digo Bueno, más bien como decía Espera Si estoy yendo Al lugar correcto O me estoy regresando No Estaba en el lugar correcto Y me regresé Bueno, como decía Si Como está estructurado Ya no hay mucho A dónde A dónde ir Así que Me gustaría que Se apiadara de mí El juego Y me diera Unas pistas Uh Cofre Morado Que ya abrieron Demonios No, no es morado Es verde Morado No sé dónde saqué Que era morado No entiendo muy bien Cómo Está acomodado Este castillo Bueno, no es un castillo Pero ya saben No, este lugar Está raro Es como Ah, olvídenlo Quería en el mapa Que quedara Que no quedara Ese espacio Sin que había Un espacio Donde estoy Aquí, ¿no? Sin explorar Pues quería Explorar eso Pero Pensé que en realidad Había algo ahí Que me faltaba Pero no No era nada En realidad No sé Estuvo Estuvo raro Ahora Órale, yo también puedo usar eso A ver ¿En qué partes nos faltan? Bueno, de nuevo tengo que seguir subiendo No, espera Olvidé que estaba ahí el elevador Hubiera sido buena idea usarlo Y no tener que lidiar con todo lo demás No, espera, de hecho no ocupo subir ¿Qué, qué demonios? Solo ocupo salir Víreme para este lado Donde me he encontrado el dragón ese Ahí es donde Está lo que me falta De explorar Donde posiblemente Encuentre algo que me ayude Algo útil ¿Qué? ¿Será acaso eso Algo que me va a ayudar A lidiar con los picos? ¿Será una señal? Pechera de ejida ¿Sí será? Coraza que anula el daño del trampo ¡Oh, lo sabía! Sabía que quiero encontrar algo ¡Lo sabía! Al carajo tu daño, al carajo Me chupa un huevo tu daño de picos Me puedes chupar un huevo y la mitad del otro Ya no me haces nada No significa nada Tus malditas trampas Espera Aún así quiero explorar Esta parte de aquí Ah, qué es lojera Me necesito llegar hasta allá Corre, mira Corre 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 ¿Y será desde aquí Donde puedo llegar Hacia esa parte? Oh, sí, sí Otro cofre Vestido de Valkyria Uh Interesante Veamos qué hace Ups ¿Qué hace esto? Vestido de Valkyria Ahí está Vestimenta distintiva de una joven guerrera Ok A ver, vamos a ver cuál es mejor La que tenía Polinesa Valkyria Valkyria definitivamente es mejor Sí No, espera Sí, sí, sí Ok Vamos a quedarnos en esta armadura Y Continuar Ya no tengo duda Espera No se marcó en el mapa la En la que explore Esa área No Tengo que decir muy nueva para acá Espera, qué raro ¿Por qué no se marcó en el mapa En la que Explore esa área Acaso tengo que llegar hasta abajo Y Ay, no sé Me Jode mucho con mi mente Este tipo de lugares donde Da vuelta todo así Bien loco No me gusta Ah, sí, sí, sí Aquí pueden voltear todo Ajá ¿Aquí hay algo? No, no hay nada ¿Qué demonio? ¿Qué, qué, qué carajo? ¿Vieron? No, no puede ser que yo sea el único que vio eso Y que no encuentro explicación De qué demonio sucedió ¿Saben qué? Al demonio Ni me importa Lo único que me importa Es que ya Supe qué hacer Cómo progresar Encontré Una pista Busqué Una pista Bueno, más bien Pedí una pista Me ayuda O sea No, en realidad No busqué nada Por eso sí busqué Pero no busqué ayuda En el sentido de que Ay, se trampa Lo busqué en internet, ¿no? En realidad A mí no me gusta hacer eso No tiene nada de malo Honestamente Si alguien en algún momento Se atora o O prefiere no perder tiempo Y revisar por internet A mí no me molesta Y siento que no tiene nada de malo Pero honestamente Por decir que No Soy el tipo de persona Que le gusta buscar Dar las respuestas A videojuegos y cosas Por internet Yo prefiero Descubrirlo por mí mismo Simplemente porque Me gusta explorar Me gusta Descubrir cosas Tanto en la vida real Como en los juegos Así que Yo mismo Yo mismo llegué a la conclusión De que Ahí Justo En donde encontré Esa armadura Iba a encontrar La respuesta A lo que sea Que Me iba a ayudar A continuar Y estaba en lo correcto Definitivamente Estaba en lo correcto ¿Ven? Es por eso Que nunca 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 Debes de Dar por hecho Que un pequeño lugar Que parece insignificante No va a tener Nada útil O simplemente Va a haber basura O algo que no ocupa Siempre es bueno Revisar cualquier lugar Por más insignificante Que parezca Y Ahí está la prueba Como pudieron ver Definitivamente Vale la pena Revisar eso Pero bueno Yo digo Que Vamos a revisar El taller Rapidito Salvamos la partida Termino el directo Para separarlo Y Hago otro Para Para ver Que tal ¿No? Con lo que sigue Yo creo que La siguiente parte Ya va a ser La final O casi La final No sé Imaginen Falta 25% De Uh ¿Puedo fabricar uno? Falta 25% Del juego Si se ponen Si se ponen A pensar Que tanto Podrá haber Por ahí Que tanto Tomará Que tanto Tiempo Tomará Explorar Lo que sería El 25% Del juego Restante Yo siento Que Es muy probable Que el siguiente En el siguiente Directo Ya lo termine Definitivamente Este juego Pero Puede que no Porque ahí está Ahí lo tienen 75% Falta un cuarto Del juego Básicamente O al menos Eso es del mapa ¿No? Lo que decía ahí Porcentaje del mapa Igual Podemos tardarnos Muchísimo tiempo Encontrando lo que nos falta Y pues pasando lo demás O podemos Hacerlo rápido Quien sabe Ya veremos Cuando suceda Y bueno Aquí hay que terminar Para Después Pues para separar ¿No? El directo Y continuar Para que no sea muy largo Este Bueno Espero que les haya gustado Gracias por pasarse Aquí el directillo Espero que se les haya pasado bien Y nos vemos próximamente Hasta luego